Dale algo y un inicio a este final, juega con el morbo de volverlo Déjame la boca con ganas de mal, ven a revolverme así de mal Vuelarte en mi cama sin llegar a estar, buscarte en las vueltas que estás detrás Quiero que me mates de curiosidad y ven a seducirme mientras me rebelo Y intentaré dudar de sin usar los dedos Sigue alejando pistas y soy el que estoy lista Con el brazo de partida de este juego Juega en la distancia con el tiempo Que pago en colarme en tu imaginación No me des tan rápido tu aliento Que puedo dejarse sin respiración Y ven a seducirme mientras me rebelo Intenta desnudarme sin usar los dedos Sigue alejando pistas y soy el que estoy lista Yo llego al brazo de partida de este juego Este juego, este juego Que no pesa porque tengo la mente en traviesa Y este cuerpo con ganas de ti Y ven a seducirme mientras me rebelo Intenta desnudarme sin usar los dedos Sigue alejando pistas y soy el que estoy lista Yo llego al brazo de partida de este juego